Quiero tenerte otra vez, más, más, hacerlo de nuevo, otra vez Fumando Mary, Matiari, Unberry, yeah Quiero tenerte otra vez, más, más, hacerlo de nuevo, otra vez Quiero orarte, fumando Mary, Matiari, Unberry Oh wow, esa nena no es morena, pero tiene ese tumbado Estoy paralizado, en todas estas vidas yo te había buscado Dime dónde has estado, me has hechizado, que te rompo lento Me hago microscópico y navego por tu cuerpo, te beso por dentro Bellaculo entre tus pensamientos, luchando con los monstruos de tus sueños Cuando estás durmiendo, siento que te amo tanto y que no puedes verlo Parece que hago trampas y rapeo así negro Esta mañana te pinté tres universos, ya ni en mi pienso Solo en ti pienso, pintando tus universos con la mente, claro que estoy tensa Quiero tenerte otra vez, más, hacerlo de nuevo, otra vez Fumando Mary, Matiari, Unberry Quiero tenerte otra vez, hacerlo de nuevo, otra vez Fumando Mary, Matiari, Unberry Fumando Mary, Matiari, Unberry Fumando Mary, Matiari, Unberry Fumando Mary, Matiari, Unberry Fumando Mary, Matiari, Unberry